El titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez, informó sobre la detención de Marcial Navarrete García, de 54 años, presunto pederaste y violador de menores, que fue evidenciado a través de un video que circuló en redes sociales durante el fin de semana. El procurador señaló que hasta el momento hay una víctima menor de edad, quien reconoció plenamente a Navarrete García como el sujeto que abusó sexualmente de ella. Este señor podría estar relacionado con otra carpeta de investigación por el delito de violación en el año 2004. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.